Hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden que eso no tiene vuelta de hoja, eso no se puede soslayar. Nosotros votamos por personas en quienes debemos confiar que van a hacer una labor bien importante cuando lleguen a ese primer cargo público tan aspirado por tanta gente, por ejemplo en la ciudad de Medellín y los diferentes municipios del Valle de Aburrá, de Antioquia y de Colombia y por supuesto a las gobernaciones, 32 gobernaciones. Esas personas que aspiran es porque quieren sacar o mantener vigente un principio básico del periodismo, sí, es el interés general, es un principio básico del periodismo, pero me iba a referir a la política, a la provincia de la política. Ese principio básico es el interés general, del bienestar general. Quien quiera ser alcalde o gobernador es porque quiere gobernar para las mayorías, por las mayorías, con las mayorías obviamente desde punto de vista democrático porque son las mayorías las que deciden en las urnas, pero fundamentalmente es generar bienestar para todos y obviamente nosotros que somos los que vamos a gozar de ese bienestar, esperamos que sean los mejores los elegidos. Por eso aquí en Cinex de Matías le vamos presentando poco a poco algunos de estos aspirantes, alcaldías y gobernaciones. Vamos hoy a salirnos de la ciudad de Medellín y sus aspirantes, que son muchos, para llegar al municipio de Bello, donde también hay una cantidad impresionante de aspirantes. Pero hoy vamos a hablar sobre Hugo Díaz. Esta mañana hubo una reunión con algunos periodistas. Aquí está Hugo Díaz, quien fue director hasta ayer a las 12 de la noche de Maná, perdón, de Maná no, él fue director de Maná en la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, en la administración de Daniel Quintero Calle, fue el director de Buen Comienzo. Entonces, se retiró para aspirar a la alcaldía de Bello. La idea de él es que el Partido Político Independientes le dé el aval. Todavía no tiene definido ese aval. O sea, eso no está escrito, no está materializado, pero está muy confiado en que le va a dar el Partido Político Independientes el aval para aspirar al primer cargo público de Bello, municipio del norte del Valle de Aburrá. Vamos a saludar a Hugo Díaz, aspirante a la alcaldía de Bello, y decirle, a ver, que nos haga el anuncio de su aspiración al primer cargo público de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Hugo Díaz. Roger, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Sinergia Informativa. Sí, queremos poner nuestro nombre a consideración de los vellanitas y los habitantes de Bello en virtud de ese primer cargo que tiene la ciudad, porque creemos que hoy tenemos las potencialidades y las posibilidades para hacerlo. Queremos aspirar por el Partido Independiente, aún tenemos pendiente reunirnos con ellos para lograr ese propósito del aval, pero creemos que podemos estar cerca de ese ejercicio y alcanzar este propósito de ser alcalde de la ciudad. Pero por ahora es el único aspirante a la alcaldía de Bello por el Partido Político Independientes, o hay otros aspirantes emulando con usted, Hugo. Hasta el momento no conozco otras candidaturas por el Partido Independientes, por eso quiero acercarme a este partido y lograr el aval. Estoy en toda la disposición de contribuir al crecimiento y al desarrollo del partido hacia el norte, entonces yo creo que es una gran apuesta que podemos consolidar desde la experiencia mía y desde el propósito que tiene el partido de ir ampliando su radio de acción en el territorio antioqueño. Bueno, me imagino que como otros aspirantes a alcaldías, por ejemplo la de Medellín, con Juan Carlos Upegui, quien aspira a ser alcalde de Medellín por el Partido Político Independientes, o a la gobernación de Antioquia con Esteban Restrepo, quien aspira a hacerlo, precisamente con el aval del Partido Político Independientes, piensan que solo no se puede llegar a ese cargo público importante en la gobernación y en la alcaldía de Medellín, y me imagino que en Medellín también, sobre todo con tantos aspirantes que hay. Entonces, ¿hay posibilidades de coalición en torno al nombre suyo o al nombre que resulte precisamente después de puesta en marcha algún mecanismo democrático? Roger, mira, yo creo que esta propuesta es una propuesta ganadora, es una propuesta diferente. Yo soy un funcionario público durante mucho tiempo, que conoce a plenitud la ciudad, que creo que tenemos todas las capacidades para gerenciar bien el municipio. Queremos ir hasta el final en la propuesta como candidato del Partido Independientes, pero no cerramos la puerta a un diálogo interpartidista, a ser parte de estructuras como el Frente Amplio y otras estructuras de coalición que nos permitan generar una apuesta de ciudad en perspectiva de transformación, de recuperar algunos asuntos que se han perdido de la perspectiva pública en la ciudad y que hoy se convierten en referentes de la gente, en angustias que vive la ciudadanía y que necesitan ser resueltos con un plan de gobierno que lea esas circunstancias y que las ponga al servicio precisamente de la transformación que requiere el municipio. Bueno, sea Hugo Díaz aspirante hasta el final, hasta el 29 de octubre de este año, aspirante único por el Partido Independiente, o sea, Hugo Díaz, la persona que después de una consulta popular interpartidista, que tiene como límite el 4 de junio próximo, ese día se van a realizar las consultas interpartidistas para lograr escoger candidatos únicos entre las diferentes alianzas y coaliciones. Entonces, supongamos que Hugo Díaz va solito por Independiente o ganador de la coalición. Empecemos contándoles a los vellanitas por qué Hugo Díaz debe ser el que finalmente sea elegido el 29 de octubre en las urnas vellanitas. Bueno, yo quiero ser alcalde de Bello por varias razones. Lo primero, porque me he hecho en Bello desde niño y adolescente, he caminado las calles de la ciudad, conozco sus necesidades, conozco las circunstancias que rodean las dinámicas de los barrios, quiero construir un plan de gobierno alrededor de la gente con apuestas precisamente en las oportunidades y las posibilidades que tienen los vellanitas. Quiero eliminar esos estigmas que se han creado frente a la ciudad. Quiero atacar problemas de raíz que tiene el territorio, como es la movilidad, la falta de planeación del territorio, la prospectiva o el desarrollo de Bello como polo de desarrollo del norte, los temas de seguridad, pero también de oportunidad de los jóvenes para que tengan posibilidades de desarrollar sus potencialidades en el territorio. Todo el desarrollo de estrategias en pro de la cultura ciudadana para que los vellanitas y los que habitan Bello amen la ciudad, se sientan acogidos por ellas y puedan desarrollar diferentes procesos alrededor de el amor por el territorio y hay otros ejercicios que seguiremos desarrollando ya específicamente en cada una de las 11 comunas y en el corregimiento porque creemos que hay una gran posibilidad de desarrollo, lo que pasa es que hay que escuchar más la ciudadanía y hay que tramitar esas necesidades que tienen los ciudadanos en apuestas reales de transformación del territorio. Bello tiene un dicho, según nos lo contó en esta hora de presa de que un gobernante no puede comportarse como el que habita en una vivienda, que habiendo tantos problemas en la vivienda, enfoque la mirada todo el tiempo solamente a una gotera o una humedad y se la pasa pendiente de esa humedad y cuando menos pensó se le cayó la casa y puede que haya solucionado el problema de la humedad pero ya la casa se cayó. Él habla de atención holística, es la palabra que utiliza, a los problemas, a las necesidades de Bello que son muchos y cuando nos habla de tantos problemas y tantas necesidades de Bello nos puso a pensar, la verdad no lo dijo abiertamente pero nos puso a pensar en que esta administración de Oscar Andrés Pérez por el Partido Centro Democrático no ha sido lo suficientemente idónea o si de verdad podría ser la continuidad o mejor el cambio total de la orientación que le ha dado Oscar Andrés Pérez a esta administración. La alcaldía actual ha tenido unas apuestas, unas apuestas que desde la perspectiva de ellos son la necesidad de más latentes del territorio que hoy ellos siguen en proceso de desarrollo y que algunas de ellas ni siquiera van a poder ser terminadas. Yo creo que no es posible un gobierno de cambio precisamente por lo que sentimos de la ciudadanía. Hay una inconformidad porque por un lado va el desarrollo de Bello y por otro lado van las necesidades de los ciudadanos del territorio. Hoy yo le apuesto a las necesidades de los ciudadanos del territorio y por ende en esa apuesta que tenemos de transformación de lo que es la ciudad por una ciudad más de la gente, creo que la gente se va a inclinar más por una propuesta que elea sus necesidades pero que al mismo tiempo se conecte con el desarrollo de la ciudad. Bello es la puerta del desarrollo del norte y por ende tenemos que volver a ocuparnos de ubicar a Bello como referente para los municipios del norte y que todo ese desarrollo económico, desarrollo en infraestructura de altura, en unidades residenciales y en todo lo demás sea parte de una dinámica de transformación del territorio pero de manera armónica, planeada y organizada y organizada y por eso nuestra apuesta creemos que no está zanjada en una continuidad de gobierno porque creemos que la gente va a tomar una decisión y es hacer una apuesta de gobierno diferente a la que actualmente está porque vuelvo y repito, por un lado está la apuesta de gobierno de desarrollo y por otro lado está las necesidades que la ciudadanía. Es que existe mucho usted, Hugo, en que la satisfacción de necesidades y la solución de problemas tiene que hacer parte de una planeación con la gente porque la gente es la que sabe allá in situ de sus verdaderas necesidades y sus necesidades de problemas. ¿Cuáles son sus expectativas para plasmar en un plan, en un programa de gobierno inicialmente y luego en un plan de desarrollo? Bueno, esto lo dice es porque también nos lo sugirió al parecer esta administración que termina pues no planeó con la gente sino con un grupo de sabiondos que se sentaron en una mesa en el centro de la ciudad de Bello o por fuera incluso a pensar que es que estos son los problemas y estas son las soluciones. Pues dice usted que va a planear con la gente, eso está muy bien porque de todas maneras eso no tiene vuelta a Dios, eso no es ningún invento de Hugo Díaz, es la realidad, así es como se planea, diagnosticando allá in situ con la gente y planeando con la gente. Bueno, última pregunta para Hugo Díaz porque ya dijimos que aspirará por el partido político independientes. le teme al San Benito que le colgó la oposición a Daniel Quintero, no solamente en Medellín sino a nivel nacional con el apoyo de muchos medios de comunicación, el San Benito, vuelvo y digo que le puso la oposición de ser lo peor que le ha pasado a la ciudad de Medellín y usted va a aspirar por precisamente el partido político de Daniel Quintero. Nosotros hemos construido una historia como Hugo Díaz, nosotros hemos hecho un ejercicio de lo público en Bello de muchos años, yo hoy podría hablarte de la cercanía que en otrora tuve con otros partidos, con otros movimientos y con otros actores políticos, cada uno de ellos me ha marcado, cada uno de ellos me ha entregado algo importante para mi desarrollo profesional, pero yo tengo mi estilo propio, mi estilo propio es de cercanía, mi estilo propio es de conjugar las estrategias y los procesos con todos los actores, soy un hombre que cree que los ejercicios se deben hacer con confluencia de todos los actores sin importar el color político, las creencias religiosas o cualquier otro factor discriminatorio y por eso esta apuesta es una apuesta más desde la perspectiva de Hugo Díaz, una persona que conoce plenamente el territorio de Bello, pero que al mismo tiempo sabe que para lograr este propósito tienen que llegar muchos actores, actores del comercio, sociales, de la industria, políticos y otros actores que queremos que hagan parte de la estrategia y que por ende hoy, más allá de una situación específica que se vive en Medellín, yo creo que la dinámica propia de Bello nos irá dando la ruta de que hoy esta apuesta es una apuesta de transformación donde caben todos los actores que quieran estar con nosotros. Hugo Díaz es Hugo Díaz hoy, pero Hugo Díaz, bueno, y hoy digamos que acaba de terminar su acompañamiento en la administración de Daniel Quintero, hoy líder del Partido Independientes como ex, ya es ex director de Recomienzo, pero también estuvo con Luis Pérez Gutiérrez en la gobernación de Antioquia como director de Maná, lo dije al principio, pero también hizo parte en su momento de las administraciones de los Suárez Mira allá en el municipio de Bello, pero el cual dice Hugo Díaz es Hugo Díaz y eso no tiene vuelta de hoja porque como decía Roy Barreras en estos días en una entrevista que escuché, creo o bien en recene decía hasta el más importante estadística como Winston Churchill demostró que había que ser un poquitico camaleón en esto de la política, porque hay que ser flexible, porque la dialéctica permite y obliga que uno sea flexible y si no, como decía Juan Manuel Santos, el que no cambia de opinión es un imbécil. Hugo Díaz, aspirante a la alcaldía del municipio de Bello, muchas gracias, mucha suerte. Roger, muchas gracias a ti por la invitación, ya sabes que esta es una apuesta diferente, te agradezco muchísimo que me hubieras invitado al programa y en cualquier momento que quieras hablar con este servidor ahí estaré siempre disponible, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, ahora hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín, control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, recordemos el hecho infausto ocurrido en el estadio Atanasio Girardot el domingo pasado con la actuación violenta de la Barra del Sur del Club Atlético Nacional, se ha venido generando muchos problemas, bueno, ya todo el mundo sabe la historia, no me voy a quedar aquí en ello, voy al hecho concreto y es que esos hechos violentos han llevado a que se realizara una reunión reunión de seguridad y convivencia en la alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde encargado Oscar Hurtado Pérez y ya se tomó una decisión y es que no van a prestarle la cancha al Club Atlético Nacional para que enfrente su cotejo de Copa Libertadores de América. A ver, Oscar Hurtado Pérez, la decisión. Quiero informarles que se ha tomado una decisión, pero es una decisión concertada con la mesa. O sea, no se juega el jueves en la ciudad de Medellín porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo. Los mecanismos que hemos habilitado para concertar, para acercar a los representantes del club, para acercar a los representantes de las barras con la mediación de la administración distrital, todavía no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que Medellín tenga la garantía de que no va a haber los disturbios. Entonces, mientras tanto, entendiendo la voluntad de las partes, hay mucha voluntad de los barristas, de los representantes de los barristas, mucha voluntad de los representantes del club atlético nacional y de la administración municipal, pero pese a ello, no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que garantice la seguridad en el estadio y que podamos jugar el fútbol en paz el jueves. Entonces, por lo tanto, se le anunció a la Comebol, se le anunció al club atlético nacional de que el partido no se va a poder realizar. Bueno, esa es la decisión. Vamos a otro tema que es un periodo bastante de día y de día, y es relacionado con los negocios de EPM por fuera de nuestras fronteras. El Contralor General de Medellín, distrital de Medellín, ha tomado la decisión de ir a visitar cada una de las filiales de EPM por fuera del país para ver cuál ha sido el comportamiento. No obstante, no tiene el alcance. Hasta donde tenga entendido, no tiene el alcance de la Contraloría, pero pensando de todas maneras en que, porque algunas de esas empresas son privadas. Por ejemplo, la que les mostré yo ayer, la Antofagasta es privada. No obstante, la presencia allí en Chile sea la de un actor público como EPM. Y eso pasa en algunos de los otros municipios. En El Salvador, vamos a mostrarles precisamente una síntesis y un balance que hace el Contralor sobre esta visita a EPM en El Salvador. Aquí está. El Contralor distrital, Pablo Garcés Vázquez, está en Centroamérica comprobando y validando presencialmente que las inversiones de EPM en el extranjero efectivamente se hayan realizado de acuerdo con lo propuesto en cada caso de negocio. En El Salvador, visitó la distribuidora de electricidad Del Sur S.A., dedicada a la transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica, con una participación en el mercado salvadoreño del 28%, beneficiando a cerca de 440 mil clientes. Del Sur hace parte del grupo EPM desde 2011, cuando se tomó el control mayoritario por 63 millones de dólares. Al finalizar el periodo contemplado en el caso de negocio, se logró un cumplimiento del 159% en la tasa interna de retorno esperada, por lo que se puede concluir que fue una inversión exitosa para EPM. Interesante que el Contralor Pablo haga estas visitas, porque así dejamos de hacer comentarios de oídas. Eso es lo serio, eso es lo responsable. Ir a hacer la visita, ir a mirar las cosas como son, para luego aquí en la ciudad de Medellín, en el Consejo de Medellín, que es donde se hace el control político, aunque lo que hace el Contralor es el control fiscal, se haga con responsabilidad, con altura, manteniendo muy en alto lo que es el control político, fiscal o disciplinario o penal, el que sea, con base en hechos reales, en lo material, que tiene que ver con el hacerlo probatorio para tomar cualquier decisión. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, económicamente no ha habido como muy buenas noticias en el país y lamentablemente muchas de esas malas noticias que tienen que ver con el bolsillo de absolutamente todos colombianos, pues recaen directo e indirectamente en la actual administración del presidente Petro, en fin. Y lo que pasa es que siempre nos encontramos como hoy con indicadores como este, que nos va a dar Alberto Cabal, quien es el director nacional de FENALCO. Dice él que el primer trimestre de este año ha sido malo. Yo creo que, yo lo califico de dinámico como él lo quiere hacer, malo para los comerciantes. ¿Por qué? Jaime Alberto Cabal. Según la bitácora económica del mes de abril, el comportamiento del cierre del primer trimestre del año fue pobre. Lamentablemente, lamentablemente tenemos que informar que las ventas del comercio durante el primer trimestre del ocurrido de este 2023 cerraron a la baja. En marzo, por ejemplo, el 77% de los empresarios vio disminuir sus ventas o por lo menos permanecer iguales en un momento inflacionario, lo cual quiere decir un decrecimiento. Tan solo el 23% reportó incremento de ventas, pero tan solo de un solo dígito. Por otro lado, causa especial preocupación ver el incremento de los costos del vestuario, especialmente la ropa importada, que como dijimos en su momento, el incremento de los aranceles del 40% está generando una mayor carestía en el rubro de vestuario para los colombianos. Finalmente, en bitácora económica también se hace referencia a que los días de protesta en jornada laboral están causando un enorme perjuicio al comercio y a la productividad y competitividad de las empresas. Terminemos con noticia buena, porque en Medellín durante esta administración se ha permitido que 598 personas vulnerables sean vinculadas laboralmente a empresas aliadas públicas y privadas a través de lo que se conoce como la Escuela de la Inclusión, que es una estrategia que busca mejorar la calidad de vida de muchas personas que, vuelvo y digo, son vulnerables económica y socialmente. Isabel Cristina, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Isabel Cristina Cadavid, nos dice, ¿cómo es esta noticia tan buena? Continuamos trabajando como un distrito generador de oportunidades para nuestras poblaciones vulnerables. En esta oportunidad estamos a través de la Escuela para la Inclusión, donde con orgullo podemos decir que 1.465 personas han pasado por nuestra escuela y han adquirido habilidades técnicas y ciudadanas que le permiten tener mayores opciones de empleabilidad. Es así como 598 personas ya cuentan con una oportunidad de empleo y 528 han sido apoyadas por nuestro equipo en sus emprendimientos para que estos logren ser más exitosos. Continuamos siendo un distrito que le apuesta a las oportunidades para las personas más vulnerables buscando mejorar no solo sus opciones de vida, sino las de todo su núcleo y entorno familiar. Y justo recién son Arus, Los Reventos, Tid, Quiero Café, Bio Urbe, Lima, Action, Clean, Salamanca, Produsa, Impecable, Camper, Nani Care, Suma, Intensa, Conecta y Webhead, algunas de esas empresas que ayudan a cerrar la brecha de las oportunidades con esas personas más vulnerables. Sencillo y gracias. Hasta luego. ¡Gracias!